Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todas, a todos. En el sentido que el señor Presidente mencionaba, en esta semana hemos tenido la oportunidad en mi provincia de intercambiar pareceres con habitantes de la ciudad de Bariloche, que ellos tienen la votación municipal con boleta única, papel, y de esta manera tener una opinión con práctica, una opinión con experiencia. Y es por eso que tomamos la decisión de presentar un dictamen que a nuestro criterio sería una mejora del dictamen que ha venido de la Cámara de Diputados y también contribuiría a que esta ley tenga un carácter más federal. Nos parece que hay un punto esencial para quienes representamos a Río Negro, un carácter federal que hay que respetar. Es el carácter federal que la Constitución Nacional fija con claridad que deben tener todas las leyes y en este caso nosotros creemos que hay que acentuarlo y es por eso que queremos hacer algunas puntualizaciones del dictamen que hemos presentado. En principio, les recuerdo, ya lo había dicho el miércoles pasado, pero les recuerdo que el eje central de la modificación reside en nuestra propuesta lo que nosotros pretendemos es una boleta única por categoría. Cada una de las categorías de la elección nacional tiene su boleta. La categoría Presidente y Vicepresidente es una única boleta con una única categoría en la que están expresados todas las opciones partidarias de esa categoría. En la categoría diputado nacional se expresan todas las opciones partidarias de esa categoría diputado nacional. Igual ocurre en la categoría senadores. Eso es la esencia de la modificación que presentamos. Al igual que también en pos de otra cuestión esencial que queremos defender en este dictamen, que es la cuestión de la igualdad de condiciones para los partidos nacionales y para los partidos provinciales, en ese sentido presentamos la eliminación de la existencia de un botón para boleta única. De modo tal que cada elector deberá elegir poniendo una cruz en cada una de las categorías que se votan. En este dictamen eliminamos el botón de la boleta única. Teniendo en cuenta aspectos generales de la ley, también nos proponemos modificar algunos de estos aspectos que fueron de tratamiento el miércoles pasado y que a nuestro criterio deberían tener un cambio para hacerla a la ley mejor, más transparente y para que esta ley responda a uno de los criterios que muchas de las voces que escuchamos en el fin de semana nos señalaban. Que sea el criterio de una mayor calidad democrática. De una mayor calidad democrática. Por eso en el dictamen hemos modificado algunos aspectos que hacen a, por ejemplo, el hecho de mejorar la actividad de las autoridades de mesas, de los fiscales partidarios y la actividad de quienes tienen a su cargo el escrutinio. Hemos modificado algunos de estos artículos en el dictamen, específicamente el 112 que fue motivo de análisis el miércoles pasado. No quiero ahondar en cada uno de los puntos para no hacer larga la intervención y permitir que otras personas puedan hablar, pero sí quiero decir que dentro de lo que he recibido como intercambio durante esta semana que pasó, hubo quienes me dijeron que lo perfecto es enemigo de lo posible. Me dijeron eso, lo perfecto es enemigo de lo posible. De algún modo lo sentí como una presión para que optara por elegir, acompañar el dictamen que viene de la Cámara de Diputados. Yo sé que una actividad humana no tiene resultados perfectos, lo sé. Sé que la actividad que proviene de nosotros no va a tener resultados perfectos, pero también sé que la honestidad con la que nosotras y nosotros trabajamos en este lugar nos va a llevar a pensar las mejores posibilidades de legislar. Cuáles serían aquellas posibilidades que tenemos de construir una legislación que sea la mejor que nosotros consideramos que existe, la mejor en este momento, en este espacio y con las características de quienes elaboramos la pieza legal. No es perfecta, pero es honestamente la mejor que tenemos. Y en este sentido, si bien me sentí un poco presionada, también pensé que hace muy poco tiempo que integro esta Cámara, apenas desde el 7 de diciembre, no pesa sobre mí la historia que han compartido senadoras y senadores en la sesión del miércoles pasado de esta comisión y quiero hacer las cosas que en mi provincia son buenas para las rionegrinas y los rionegrinos. Por lo tanto, ese es uno de los motivos fundamentales por los que propongo un dictamen que sé que en otras provincias también les interesa fuertemente que hagamos esto, que hagamos lo mejor que podamos hacer. Hagamos la ley honesta que nosotros creemos que podemos hacer. En síntesis, creo que hay mucho que en el dictamen que he presentado mejora lo que se ha recibido de la Cámara de Diputados. Creo que hay mucho que todavía es perfectible. Sé que hay muchas voces que podrían expresarse en un sentido similar. Por lo tanto, dejo presentado el dictamen y yo creo que debemos quedar abiertos a posibilidades de intercambiar con autores de otras propuestas. Gracias.